Un cariñoso saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación con el segundo chakra. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones. Todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que el aire se lleve lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. O haces que esa luz y esa relajación se extienda también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más con cada inspiración. Siente la luz extendiéndose a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas más y más relajado. Más y más en equilibrio y en paz. Más y más en equilibrio y en paz. Centra ahora tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con tu atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar esta meditación. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente ahora la presencia de tus guías junto a ti. Siénteles envolviéndote en luz, bañándote con su amor. Siente su presencia elevando tu vibración. Te sientes cada vez más y más relajado o relajada. Tu vibración cada vez más alta. Una paz cada vez más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado o relajada. Completamente en paz. Siente ahora Tus pies plantados en el suelo. Siente como la energía de la tierra llega a ellos. Siénteles vibrar con un agradable cosquilleo. Siente la madre tierra nutriéndote. Y sientes esa energía desde tus pies subiendo por tus piernas. Siente la energía del planeta llegando a tu primer chakra en la base de tu columna vertebral. Abriéndole y nutriéndole. Abriéndole y nutriéndole. Dándole vida, activándole. Desde tu primer chakra, la energía de la tierra sube hasta tu segundo chakra. Siente como una esfera naranja, un par de dedos por debajo de tu ombligo, en el interior de tu cuerpo. Centra tu atención en esta esfera naranja, alimentada por la madre tierra, llenada con su energía. Siente como con tu atención vibra cada vez con más fuerza. Siente la energía de tu segundo chakra. Una luz naranja cada vez más brillante. Siente como se va convirtiendo en un pequeño sol. Un sol naranja que empieza a irradiar desde el interior de tu cuerpo. Siente como se va creciendo. Siente como se va creciendo por el cuerpo. Siente como se va creciendo. Extendiendo por todo tu espacio energético. Siente la vibración de tu segundo chakra. Sientele abriéndose, recibiendo las más elevadas energías de la madre tierra. Esfera naranja vibrando en tu cuerpo, su luz llenando cada una de tus células. Su brillante luz, extendiéndose por tu mente y tus sentimientos. Siente, pequeño y poderoso sol naranja en ti. Sientele como un poderoso imán, un imán que atraya a ti todo lo que necesitas. Un imán que con la energía de la tierra materializa tus sueños. Poderosa energía naranja irradiando desde ti. Luz de la tierra, materializando la plenitud en tu vida y en tu mundo. Siente vibrar tu segundo chakra. Siente su energía llenándote. Luz naranja, armonizando tus relaciones. Luz naranja, equilibrando tus emociones. Luz naranja, equilibrando tus emociones. Desde tu segundo chakra, extendiéndose por todo tu espacio energético. Brillante y hermosa luz, vibrando en ti, en el interior de tu cuerpo, su luz llenando todo tu ser, la madre tierra nutriéndote a través de ella, convirtiéndote en un imán de plenitud. Siente tu conexión con el planeta. Siente tu conexión con el planeta. Siente tu conexión con el planeta. Brillante luz irradiando, armonizando tu cuerpo, tu mente, tus emociones, equilibrando todo tu ser. Siente la madre tierra. Desde tu segundo chakra, nutriéndote. Siéntete como un imán, un poderoso imán, que atrae a ti todo lo que necesitas. Que provee todas tus necesidades. Que con su luz armoniza tus relaciones, tus emociones. Siente la poderosa energía del planeta, vibrando en ti. Siente tu conexión con el planeta. Siente tu conexión con el planeta. irradiando en ti y a tu alrededor. Suavemente. Manteniendo esta sensación de paz y bienestar en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y escuchas de nuevo los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta, en completa armonía y paz. 1, 2, saliendo poco a poco, empiezas a moverte. 2, 3, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto o despierta. Te sientes relajado, relajada y en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y nos ayudan siempre, aunque a veces no somos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti. Te envío un abrazo enorme con mis mejores deseos. Namasté.